de la mano de su esposa Evelyn y dejó ver que se estableció en Miami, Florida, por falta de proyectos en México, lo cual habría sido originado por un veto ejercido en su contra luego de su polémico romance con Yurka Marcos. Pero, ¿es verdad que este veto fue promovido por Juan Osorio? Sí, fui vetado, obviamente, totalmente, entonces ya no encontraba ninguna salida, después de haber trabajado en una empresa como Televisa tantos años y que de la noche a la mañana por un escándalo público que se armó, que todo el mundo puso el dedo y al final fue saliendo la verdad. Si vieras a Juan Osorio, entonces sería muy normal, ¿lo saludarías? No, no lo puedo saludar porque nada que ver, si algún día nos lo encontramos y me saluda bien, si no me saluda como hijo de vecino. Tú dices que te faltaron los proyectos, que ya no había nada aquí en México, ¿tú crees que fue directamente él quien a lo mejor te bloqueó un poquito? Mira, el decirte fue él, fueron muchas cosas, o sea, y es algo que ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, mejor hablemos de las cosas que hoy por hoy hay de este lado, ¿no? El haber sido otro país, el realizar una vida, tener una esposa. Al parecer, también ha solucionado todo conflicto con Yurka. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con ella y cómo quedaron? No, ya tiene mucho tiempo, que será como ocho años, ¿no? O sea, ya ocho años que la última vez fueron en Los Ángeles, California, pero de ahí en fuera pues ya. ¿Se aclaró todo ahí? Totalmente. Bobby explicó la razón por la cual no había venido a México. No podía porque obviamente pues si sales del país pierdes todo, ¿no? Entonces tienes que esperar y, híjole, te sientes como león enjaulado, pero bueno, aguantamos, esperamos y hoy por hoy, mira, ya estamos aquí felices y contentos, podemos salir. Bobby y su esposa vinieron de vacaciones, aunque él no está peleado con la idea de regresar a trabajar aquí. Mira, ahorita vengo primero a que ella conozca, ¿no? A que se reencuentre con doña Chuy, porque no la conoce, ¿no? A comer con mi mamá, este, a que ella conozca la parte, darle gracias a la Virgen de Guadalupe, vamos a la Basílica, obviamente, porque hay cosas que gracias a Dios me ha cumplido, ¿me entiendes? O nos ha cumplido, el paseo, ¿me entiendes? Ver una amistad que tengo ahí en Televisa que, este, que he de pasar a verlo, un directivo, no sabemos, cosas pueden pasar. ¿O sea, volverías a México a trabajar? No lo sé, vamos a ver qué sucede. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos!